La mayoría de los españoles prefieren leer en formato papel que con el libro electrónico. Es lo que dice un informe del CIS en el que también se asegura que el 35% de la población no lee nada o casi nada. Coger un libro, sentarse y leer un rato o durante horas. Ese es uno de los placeres de la vida para muchos ciudadanos, pero no para todos. El CIS ha publicado un estudio sobre los hábitos de lectura y según los datos, el 35% de la población asegura que no lee nunca o casi nunca. Los motivos son la falta de interés o de placer, de tiempo o problemas de vista. Y aunque algunos no tienen el hábito, hay otros muchos que sí. Los amantes de la lectura prefieren, según la encuesta del CIS, el libro en formato clásico al electrónico. Además, por mayoría, porque el 79% prefiere el papel. El dato pone de manifiesto que el libro electrónico no está de momento muy cerca de desbancar al tradicional. A mí, yo es que soy más de formato papel, porque me gusta más el tacto, pero acabaría pasándome el electrónico porque la tecnología avanza y es lo que hay. En Cartagena, de momento, aunque no tanto como le gustaría a los libreros, se siguen comprando ejemplares. Len, Len, que es importante. Sí, no lo que nos gustaría a todos, pero bueno. De los que leen, el género favorito es la novela histórica, seguida de la novela en general. Pues de todo. Hay un sector que le gusta la novela histórica, el bestseller se sigue vendiendo, quizás mejor en menor medida. Yo sí que a lo mejor abogaría un poco en que se está vendiendo menos el bestseller y más la novela o el tipo de libro más concreto. O sea, me gusta una temática, me han comentado que este libro está muy bien y vengo por este libro. No el que me venden porque todo el mundo lo compra. Con independencia del formato y el género en los últimos 12 meses, los españoles leyeron una media de ocho libros y compraron cinco ejemplares.